3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos sin este tipo de paciencia no podemos lograr nada un verdadero bodhisattva practica la paciencia de tal manera que incluso cuando otros nos lastiman física emocional o mentalmente no estemos irritados ni resentidos siempre nos esforzamos por ver la bondad y la belleza en los demás al practicar esta perfección de paciencia y tolerancia nunca nos damos por vencidos y abandonamos a los demás los ayudamos a cruzar el mar del sufrimiento mantenemos nuestra paz interior calma y ecuanimidad en todas las circunstancias teniendo paciencia y tolerancia duraderas para con nosotros mismos y los demás con la fuerza de la paciencia mantenemos nuestro esfuerzo y entusiasmo en nuestra práctica de dharma por tanto nuestra práctica de la paciencia nos ayuda a desarrollar la próxima paramita de esfuerzo y perseverancia entusiasta los seis paramitas la xanti paramita también denominada la perfección de la resistencia del paciente esta paramita es la cualidad iluminada de la aceptación la paciencia y la tolerancia la esencia de esta paramita de paciencia es la fuerza de mente y corazón que nos permite afrontar los retos y dificultades de la vida sin perder la compostura y la tranquilidad interior abrazamos y soportamos la adversidad el insulto la angustia y los males de los demás con paciencia y tolerancia libres de resentimiento irritación reactividad emocional o represalias cultivamos la capacidad de ser amorosos y compasivos frente a las críticas los malentendidos o la agresión con esta cualidad ilustrada de la paciencia no nos alegran los elogios la prosperidad o las circunstancias agradables ni nos enojamos nos sentimos infelices o deprimidos cuando nos enfrentamos al insulto el desafío las dificultades o la pobreza este iluminado atributo de la paciencia la aceptación y la tolerancia no es una supresión o negación forzada de nuestros pensamientos y sentimientos más bien es una cualidad del ser que proviene de tener nuestro corazón abierto y nuestra mente profundamente concentrada en el dharma de esta manera tenemos una comprensión clara y correcta de la impermanencia de la causa y el efecto lo que conforma el karma con fuerte determinación y paciencia permanecemos en armonía con esta comprensión para el beneficio de todos los seres la capacidad de perseverar de tener paciencia es parte integral de nuestra práctica del dharma queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar